Bueno Juan, buenos días. ¿Qué balance hacéis del empate de ayer? ¿Un punto positivo? Sí, sí. La verdad que sí, un punto positivo, que sirve para sumar y se dejó el arco en cero, que también es importante. Dejar la portería a cero, lo he dicho ahora, es una máxima de Aguirre desde que vino. También satisfechos por esto, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda, es el trabajo de todo el grupo, de todo el equipo, para mantener la puerta al cero y que eso te permite estar hasta que él finalice el partido con opciones de ganar. ¿Es un partido duro, Juan? Sí. ¿Es uno de los partidos más duros que has jugado en el año de última vez? Sí, bueno, todos los partidos vienen siendo duros. Ya lo vimos con el Mallorca también, que fue un partido durísimo también. Y bueno, yo creo que a partir de ahora, las segundas vueltas son los partidos más duros. Decía Javier Aguirre en la rueda de precha posterior al partido que el tipo de partidos como el jugado en la Romareda son los que te van bien a ti. Tú como los trabajos de garra de lucha. No sé, la verdad que no sé, yo trato de hacer mi trabajo, lo que me pide el entrenador y ayudar a mis compañeros. ¿Y tú personalmente cómo te sientes? ¿Te sientes que estás creciendo? ¿Estás en tu mejor momento con el español? No, me siento bien, sin duda que ya son tres años los que yo sumo acá en el club, son varios partidos, así que bueno, sin duda que te va dando un poco más de experiencia y conociendo un poco más la liga también. ¿Te queda un año y medio de contrato? Supongo que tu ilusión es seguir aquí, ¿no? Sin duda, sin duda. Tengo un hijo acá, tengo mi mujer acá, tengo familia, así que sin duda que mi ilusión y las ganas son de seguir aquí. ¿Se notó la baja de Verdú? Todo el mundo habla de los que no están, pero Joan es un jugador importante. Sí, sin duda, que es un jugador importante para nosotros. Un jugador que nos da mucho, que nos da tranquilidad, nos da juego y bueno, se nota cuando un jugador así falta en el equipo. ¿Tenéis esperanzas de que continúe el año que viene? Sí, sin duda. Jugar así lo quisiera tener todo el mundo y bueno, lo tenemos nosotros y decían desde que siga con nosotros, bueno, lo mejor para él también. Y fueron casi mil aficionados a la ropa de edad, bueno, como que nos dio orgullo, ¿no? Sí, la verdad que sí, ver cuando llegamos con el micro, que está toda la gente fuera esperando, ¿no? La verdad que se te pone la piel de gallina verlos y bueno, no podemos hacer menos que entrar al campo y dejarnos la vida por ellos también, que fueron y darles la gracia porque el apoyo de ellos siempre, que es muy importante y viene siendo muy importante en estos partidos que estamos jugando. Y ahora partido en Cornellá, la salvación pasa por casa, ¿no? Sí, sin duda, sin duda, que tenemos que hacer el punto fuera ganando contra el Levante, así que bueno, estamos trabajando ya para eso. Hablando del próximo rival, Juan, ¿qué te parece la temporada que está haciendo el Levante? Parecía que el año pasado era la excepción, pero es que este año estaba incluso todavía mejor. Sí, la verdad que sí, viene siendo muy buena campaña estar ahí en el puesto europeo, la verdad que va a ser un rival muy difícil, lo viene siendo, todos los partidos que jugamos contra ellos son muy complicados, así que bueno, trataremos de hacer nuestro juego porque sabemos que los tres puntos son vitales.